Coladeras y tapones para lavadero Para su instalación no requiere de ningún tipo de herramienta. Compruebe que coladera y tapón atrapapelusa se ajustan a su lavadero, ya que están disponibles en varios tamaños por sus diámetros exteriores e interiores. Simplemente coloque la rejilla sobre el desagüe del lavadero de manera que retenga las pelusas al pasar el agua. Si necesita tapar el desagüe para almacenar agua, puede quitar la rejilla y sustituirla por el tapón. El uso de rejillas en el lavadero evita que la cañería se obstruya. Así de fácil.